Hemos domado nuestro lado más salvaje, se ha extinguido nuestra esencia. Buscando la estrella roja y todo oscuro, titila sobre el mar, sobre un fondo negro mar de la noche, caminas hundiéndote hasta las narices, con tus pocos a flote, tus pupilas titilando fijamente, y no vuelves, no vuelves. Una lucecita azulada te flota en la cara y emerge de tus manos cuando sonríes. Anda inyectada en sangre, luna roja como hoja de sable, después de matar. Me vi perdido hasta encontrar que no hay camino que termine, ni historias con un buen final. Guárdenme los huesos después de navegar, desorientados, pisemos tierra y lluvia, pisemos arena de estrellas, la estrella noche roja de esta noche se ha anclado en el faro. Ya vuelve, furiosa, fiera de alta mar, llévame y sarpemos. Hemos domado nuestro lado más salvaje. Hemos domado nuestro lado más salvaje. ¡Esto está de sanidad! Gracias.